Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review de Daniel Podense de objetivos del pase de temporada, ya les traje la del Englet, el día de hoy la de Podense estos dos son, me parece que son las mejores elecciones del pase entre los dos, al final les voy a decir cuál escogería yo, ya les traje la del Englet para que vayan a verla en este caso Podense, 4 partidos, 6 goles, 5 asistencias elevado medio nivel de esfuerzo, bien por ahí, 4 skills, 4 epidébil, bien preferido derecho por banda derecha vamos ahora a los atributos, ritmo 99, aceleración 95, sprint in game, ya les digo yo que se siente como doble 99 y la verdad es muy buen ritmo, tiro 99, posicionamiento 90, remate 99, fuerza de tiro bastante bien 85, tiro largo de 88, goleas regular y 98 penales pase, destaca sobre todo el pase corto de 92 y la visión de 95, centros 82 pase largo 84, son bajos honestamente y efecto 93 por eso le coloqué yo a Artista, me parece que es el estilo de química recomendado porque le sube bastante los centros, se los deja 92 y le sube el pase largo 99 regate, aparte le sube las reacciones a 93 porque la agilidad y el balance ya lo tiene con doble 99, lo cual es brutal control de valor 95, regate 99 y con postura 90 defensa nada que decir de la carta, físico salto 86, aún así es una carta que mide 1.65 evidentemente aunque tenga salto 99 no va a competir por arriba energía 99 es suficiente, fuerza 40 a lo más bajo de la carta evidentemente por fuerza no va a ganar nada pero también al tener mucho balance no se siente tan afectado por ese tema agresividad 87 y por último en rasgos tenemos con estilo regateador veloz, tiro de conflicto exterior y regateador técnico todos los rasgos son bastante regulares, no afectan en gran manera y pues bueno, una vez dicho esto vamos a meter aquí los clips para seguir hablando un poco más de esta carta bueno, este Daniel Podense para mí la verdad es una muy buena carta en banda derecha ya que en Premier League en banda derecha no es especialmente de jugadores muy brillantes, muy destacados así que es una muy buena opción este Podense tiene sus desventajas sí, el primero, la más evidente es la fuerza por competir en fuerza no vas a ganar prácticamente nada, literalmente nada pero no es una desventaja en la cual si tú estás controlando al jugador te van a meter el cuerpo y a desplazar porque tiene bastante balance, entonces se compensa un poco cuando tú vas con el balón controlado realmente no te ganan por fuerza por el balance que tiene pero si tú quieres presionar o algo así es casi imposible que robes el balón metiendo el cuerpo porque es muy débil la carta en general luego los pases largos, no me gustaron la verdad los pases largos del triángulo lo probé los primeros dos partidos sin el estilo de química y no me gustaron los pases largos luego con el estilo de química ya se sintieron un poco más regular los pases largos pero tampoco brillaban los centros, aunque sea la stat baja, la verdad es que los centros me parecieron muy buenos los centros siempre eran precisos, sobre todo yo creo que era porque estando en banda derecha estaba super fill entonces los centros le quedaban a modo y pues la verdad los centros me gustaron pero el pase largo sí sentí ciertas carencias me parece que para jugar en banda está normal, el pase largo puede cumplir los tiros largos la verdad es que son muy imprecisos suelen ir muy bajos, sobre todo abajo de media portería entonces esos son muy atajables para los porteros de igual manera yo no veo que ocupe estando el tiro largo con esta carta porque es más de entrar al área, ya que si estuviera pierna cambiada si estuviera banda derecha y fuera zurdo, sí serían más requeribles los que son los tiros largos pero estar a pie natural es más normal que te vayas a meter al área y a definir juego aéreo, evidentemente con 1.65 no gana nada, eso sí, no compite nada por arriba ventajas también tiene bastantes y hay que mencionarlas la velocidad, es una carta súper rápida de las más rápidas que hay en el juego para mí está así, entra en el aspecto de 10 de velocidad porque es súper rápida se siente in-game, muy 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 veloz aparte es muy ágil la carta, muy ágil, muy escurridiza muy difícil para demarcar porque se les mueve muy rápido los centrales el autopase lo hace excelente a muy alta velocidad entonces los centrales muchas veces se quedan parados viendo nomás este podense cómo se mueve o si te gusta hacer skills tiene 4-4 entonces alguna otra skill puedes hacer y te puedes llevar fácilmente a los centrales la definición dentro del área es buena, la verdad es que me gustó no te fallan tiros, o sea, te meten los que tienen que meter no es tampoco la carta que te meta golazos súper destacados pero te define bien dentro del área y te cumple honestamente entonces para estar en banda tener esa definición me parece bien porque si se integra el ataque es muy seguro que vaya a notar el gol movilidad es súper buena, es súper buena, responde súper rápido en cuanto tú le dices que haga algo eso es evidente que es lo más destacado de la carta los aspectos de regate luego es una carta gratis o tenía que mencionarlo me parece que honestamente se los digo de una vez es una carta que yo la veo y sí puede cumplir perfectamente en cualquier equipo premio en banda derecha ya que no hay tantas cartas muy destacadas también incluso de revulsivo si tienes un equipo muy caro y tal yo la veo yo la veo honestamente y porque es una carta muy eléctrica muy desequilibrante que entrando de revulsivo cuando los jugadores rivales estén cansados puede marcar bastante diferencia yo le pongo una calificación global de 9.5 esto porque me parece que si es una carta que está a un nivel arriba que el englet por ejemplo y que Brahim Díaz me parece que es la mejor elección del pase de temporada evidentemente es lo que mencioné en el video del englet si tú requieres el englet pues escógelo no hay de otra tampoco está en mala carta ahí está la review para que vayan a verla pero entre los dos si tuviera que escoger alguno yo me quedo con Podense el ritmo es de 10 es muy muy buen ritmo tiro 9 el tiro largo por ahí es un errorcito pase 8.5 porque el pase largo no me gustó honestamente pero el pase corto está bien y los centros son buenos regate 10 de lo mejor de la carta se mueve de locos la verdad es que es una gozadera mover esta carta defensa no aplica y físico 6 porque no tiene juego aéreo y tampoco fuerza en estamina le pongo 6 y no 4 o menos porque en estamina está bien en estamina no se cansa es suficiente y para una carta que está todo el rato corriendo que no se canse es que tiene muy buena estamina no tiene 99 entonces por ahí tampoco lo castigo tanto calidad precio 10 porque es una carta de objetivos alternativas que veo para equipos ya sea no tan caros es Saka porque pues Saka está por 100 mil monedas y es buena carta en su momento era muy top ahorita me parece que Podense es mejor que Saka si me dieras a escoger yo prefiría usar a Podense que a Saka pero si tú no quieres coger a Podense y tienes un equipo Premier nivel medio pondría a Saka tiene buenos links aparte tiene un link por ahí con Cancelo con Bruno Fernández son fáciles de linkear y pues honestamente me parece una carta que sí es de las mejores opciones que hay porque si vamos a los extremos derechos que hay en Premier está The Bruin que tampoco es como que sea un extremo derecho nato está Salatots que me parece el mejor para mí ese es el mejor y Shakiri Fof no Shakiri sí el que salió hace poquito el especial pero el Shakiri Summer Star el que salió ya no se puede hacer entonces la única carta que sería sería Salah y Diego Jota Fof pero Diego Jota también era CBC entonces solamente está el caso de Salah Salatots es la única carta que posiblemente Salatots sí sea mejor pero vale 410 mil monedas y es un perfil de jugadores diferente Salatots es para la gente que le gusta jugar a pierna cambiada y tirar desde larga distancia pero si tú eres más de centrar o de hacer recorridos y entrar al área con el extremo este Podense te va a ir mejor entonces yo sí te recomendaría que usas este Podense realmente para Premier League es la mejor carta que hay prácticamente entonces yo te lo recomiendo y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like cométenos que estén precibiendo más videos no olvides que me en Twitter Instagram y Twitch que estará en la descripción y pues si la primera vez que me vayas a hacer uno de mis videos te invito a que te suscribas que compartas para llegar a más gente y pues hasta la próxima de la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!